¡Eso! ¡Opa! ¡Opa! ¡Bainera de lima! ¡Así! ¡Bainera de lima! Ya no hubo un poco lo que quedamos sin que te cantamos y te gozamos, si vas a la cantar. ¿Qué me dice Victoria? ¡Basta! ¡Ahora! ¡Así te quería ver! ¡Ahí viene! ¡Vamos! Anoche soñando estaba caramba Anoche soñando estaba caramba Caramba, caramba, sí, que los negros me mataban Caramba, sí, que los negros me mataban Eran todos los negros me mataban, caramba, 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 sí, que enojado me miraban Caramba, 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 tú me hajas enojado, caramba, 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 sí, que te has enlocado, caramba, caramba, sí, caramba, Sí, caramba, sea enlocado. Caramba, sí, caramba, me has amarrado Me has amarrado, padre, arrepentido, caramba Me has amarrado, padre, arrepentido, caramba Caramba, sí, hay algo sucedido Caramba, sí, caramba, me has amarrado Me has amarrado, padre, arrepentido, caramba Me has amarrado, padre, arrepentido, caramba, me has amarrado Que me consuele y que me indique, y que me indique mi dolor Al menos subir a la palma, uniré a la palmerita Por dios que me beso, me beso contigo Al pie de tu cama, no grita, te hago el dormido Pero Dios que me beso, me beso contigo Al pie de tu cama, negrita, te hago el dormido Dime cantadora, que a mi amor no será lexivo Cuando salí de la banda, de nadie me despedir Así son los amores, que no se acuerdan de ti Cuando salí de la banda, de nadie me despedir Así son los amores, que no se acuerdan de ti Para el antirico madrugo, para el vino veneno Con este manuelo, con este manuelo Con este manuelo, me insiste a llorar en grata mujer Oh, que se va a caerlo, con este mar de los negros Con este manuelo, me insiste a llorar en grata Que yo le lloro a pasar ¡Vamos! 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 Gracias.